¿Qué pasa con los vecinos de Villa Garibaldi? ¿Cómo ha sido el resultado de la reunión? Mira, muy positivo, básicamente porque se lograron aunar algunos criterios con respecto a medidas muy rápidas para tomar, como es profundizar el tema penal porque hay una denuncia que fue desestimada, y además reunirse con las autoridades municipales en lo inmediato y generar algún tipo de acción directa como ser cortes de calles para que los vecinos se vayan enterando de lo que está pasando porque esto no es algo nuevo, es algo que ya nos pasó hace 10 años y que realmente todos queremos evitar. Pero básicamente la reunión fue muy productiva por la gran concurrencia y por el acuerdo de esos tres puntos. Básicamente y de un modo acotado, digamos, ¿cuál es la situación real de esos terrenos en el día de hoy? Esos terrenos en el 50% es municipal y el 50% es de una ONG. En esa situación hay personas que vienen del conurbano vinculadas a grupos delictivos, algunos de los cuales han sido condenados en los últimos días por el Tribunal Oral 5 de La Plata, si ven en los diarios, por una asociación ilícita de usurpaciones de tierra que hacen lo mismo como Engleu, Guernica, San Vicente, Bransen y acá en varias zonas de La Plata están haciendo exactamente lo mismo. La cabeza visible es un ex concejal de Guernica y un concejal en actividad. Los demás son personas que prestan nombre, los otros que aparecen en la denuncia que son de allá. La idea de ellos es relocalizar gente del conurbano trayéndola a estos lugares que toman. Entonces la situación es grave. La situación es sumamente grave, sumamente grave. Bueno, le agradecemos y esperamos tener información acerca de cómo va a ser el derrotero de las acciones que tomarán los vecinos. Sí, les voy a ir teniendo al tanto, pero en principio van a ser esos tres puntos que hoy se acordaron y bueno, sin perjuicio de que mañana en el corte se vayan delineando algún otro tipo de acciones más rápidas.